Bahía en Concierto, un espectáculo que ha recorrido el mundo llega a Cali para celebrar 30 años de historia. 30 años de barimba, 30 años de música que le hace bien a los sentidos. Luego de éxitos por España, Kenia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, regresa a la institución musical del Pacífico. Grupo Bahía, Yugo Candelario, el Teatro Municipal de Cali, la ciudad que los vio nacer. 30 de julio, 7.30 de la noche, compre ya sus entradas en colboletos y al 317-299-6410. Bahía en Concierto, 30 años.